Y así, van a fuerte para ellos, los hijos del PEN, una hermosa estampa costumbrista de una de las maravillas del mundo, señores y señores, Pesco, Perú, imaginariamente, los otros lugares de esa hermosa tierra, del Pesco, Giyucha, una hermosa estampa costumbrista del Pesco. ¡Gracias a Susacus! ¡A la Cierta Tierra! ¡En la Itaíte! ¡Santa ceremonia! ¡A la Cierta Tierra! 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 ¡A la Cierta T ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susco! 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 De esta manera está haciendo tu presentación los chicos del sol con una herancia delenaria de nuestra hermosa Tierra del Cazurón. Justo es una de las maravillas del mundo. Se va preparando la banda. ¡Gracias!